La conquista española La inculturación se hacía presente Los religiosos europeos entregaban sus vidas en el esfuerzo de convertir a los indios al cristianismo Pero sus esfuerzos no eran suficientes En la ciudad de Tlatiloico, México, se encontraban los sacerdotes franciscanos Juntos con el obispo Fray Juan de Sumárraga Desde allí iban al pueblo azteca a evangelizar Respetando sus costumbres y creencias Incluso, muchos de los frailes aprendieron el lenguaje nativo Nahuatl Para acercarse más a ellos Les hablaban de un Dios que los ama Y que tanto los amó Que entregó a su único Hijo para que fuera uno de ellos Y que todos aquellos que crean en Él Y acepten su sacrificio de amor y al Espíritu Santo No morirán Sino que tendrán vida eterna con Dios único y verdadero en el cielo Juan Bernardino y su sobrino Juan Diego Se convirtieron en el cristianismo Con gran devoción y fe Asistían a la catequesis y a la misa Algunos pocos aceptaron la palabra de Dios Otros siguieron con sus costumbres, dioses y creencias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Al transcurrir el tiempo, luego de ser tomada la ciudad Se suspendió la guerra y hubo paz en los pueblos En el año de 1531, a pocos días del mes de diciembre Sucedió que había un niño de nombre Juan Diego ¡Suscríbete al canal! 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 tierra celestial? Juanito, el más pequeño de mis hijos, ¿a dónde vas? Niña mía, señora mía, voy a tu casita de México, Tlatinolco, a seguir las cosas de Dios que nos enseñan nuestros sacerdotes. Hijo mío, yo soy la madre del verdadero Dios por quien se vive, el dueño del cielo y la tierra, y es mi deseo que se me levante un templo en este sitio, para mostrar en él todo mi amor y compasión a todos los que en mí confían, porque yo en verdad soy vuestra madre compasiva. Ve a la casa del Obispo de México y le dirás que yo te envío a manifestarle mi deseo, que levante en el llano mi templo. Todo le contarás, lo que has visto y oído. Ten por seguro que lo agradeceré, te haré feliz y te glorificaré. Madre mía, ya voy a cumplir con tu mandato. Ahora me despido de ti, tu humilde siervo. ¡Va! 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 El güey, el güey Captain Lansing. No te cuyo, ¿eh? Juan Diego dice que lo disculpe, que lo diga la señora del cielo. Levántate, hijo. Le diré más despacio y pensaré en la voluntad y el deseo con que has venido. Diego, acompáñame. Salió. Se fue triste de que en absoluto no se le creyera su mensaje. Niña mía, reina mía, fui a donde me enviaste a cumplir tu voluntad. Vi al obispo, pero él no me creyó. Envía a un noble o a un principal que sea conocido y respetado para que le crea. Yo soy un indio humilde, de campo. Por favor, dispénsame, niña mía. Oye, hijo mío muy amado, que no me falta a quién mandar, pero es preciso que tú mismo lo solicites y ayudes con tu mediación. Se cumpla mi voluntad. Mucho te ruego, hijo mío el menor, que otra vez vayas mañana a ver al obispo y le digas que me levante el templo que le pido y dile que yo, en persona, la siempre Virgen Santa María, Madre de Dios, te envía. Señora mía, no te cause yo aflicción. Con mucho gusto iré a llevar tu mensaje. Quizás no se me creerá. No estés triste. Vendré mañana en la tarde, cuando se meta el sol, a contarte lo que me responde el gobernante obispo. Me despido de ti, señora niña mía.